¡Es bueno verte haciendo nuevos amigos! ¡Y Onir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la idea después de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los seis tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese palanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quería? Pues... Pagar el techo. Y... Me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. La verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! Confía en mí, querrás... ¡Rompiste mi confianza! Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín. Ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y... Creo que sé cómo. Señor. Señor. Muéstrame. Recoge tus cosas. Muy rápido. Gracias. Gracias por ver el video.